A ver, de lo último que ha hecho nuestro alcalde, Pedro Santiago Esteve, ya es hora de que haga algo bien para la ciudad de Zaragoza. ¿Qué es lo que ha hecho hoy en día? La calzada de Don Jaime, y ojalá se haga elegido, que haga todas las calzadas de La Magdalena, de San Pablo, hasta de Gallur. Pues mira, yo este maestro de lo de la peatonalización, no lo tengo muy claro, y he hablado con muchos comerciantes que están totalmente en contra. ¿Por qué? Porque dicen que básicamente, pues, los negocios van peor cuando vean que son peatonales. Creo que es importante que consulten con ellos y que después vayan tomando unas decisiones de acuerdo a las opiniones de los ciudadanos. Lo peor que se le ha ocurrido a esta lluvia. Esto es una cosa que es demencial, no hay modo humano. Los niños no pueden ir en los coches porque sus mamás se tropiezan. Vean, no va a haber aceras, pues entonces los coches las pillan. Ha habido más de 18 muertos, ha habido una peatonal en Don Jaime esta semana, tres abuelas con los patinetes, esto es un desastre. Es casi mejor que hagan una autopista a Tobacorco. El hacer el primer tramo de patinetes de Don Jaime en el peatonal ya me pareció una tocadura de huevos para los comerciantes y para todos los que vivimos ahí. Ya he visto que siguen con las segundas o las ya han hecho todo y demás y eso me parece ir a mayor cabronada que nos han podido acelerar a los residentes, a comerciantes, porque eso ya me ha quedado todos los comerciantes sin nada. Para cerrar todos y acabar en chino, eso a lo mejor, porque otra cosa no va a hacer nada. Ciudad es para los ciudadanos, no para los coches. Y para el señor ciclista y para el señor patinetes y para el señor tráfico. Y transporte público. El coche a tomar por el culo. ¿Qué está grabando? Muy bien, pasa. El coche, los burgueses a la mierda. Transvía. Transvía. Burgueses. Nada. Pues si tú no tienes coche. ¿Qué coño? Pues ya está. 책. ¿Qué coño? No.